Música Un silencio que va cayendo El frío de la noche sobre mi piel Parado en una esquina que hace al amanecer Solo, solo me siento triste En esta oscuridad quisiera fuera la luna Vestida de blanco que iluminará mis pasos Que me lloran a ti Y si volviera a nacer Mi vida no cambiaría Solo por tener Mi alma vencida Encerrado en esta pequeña evangestad Puro dolor Buscando la fe Y no te da la misión No tengo nada Nada Me siento triste En esta oscuridad Quisiera fuera la luna Vestida de blanco Que iluminará mis pasos Que me lloran a ti Y si volviera a nacer Mi vida no cambiaría Solo por tener Mi alma vencida Vestida de blanco 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 Vestida de blanco